No sé, no sé qué decir. Obviamente que todos estamos esperando. Yo también lo estoy esperando, Johnny, porque es una bomba. Qué placer. Qué placer bailar con él, Ángela. ¿Te costó mucho este ritmo? ¿Vos sabés qué es el que menos me costó? Mirá. Porque me gusta, me gusta mucho. Aparte tengo un partener que... Cuando a ella le gusta, le sale todo mucho más natural, ¿viste? Le sale fluido y es un ritmo de que nos costó como todos, pero este fue como más fluido. Fue tu bombo. Igual ensayamos, venimos ensayando hace un montón. Ensayamos el disco y como este es un ritmo difícil, paralelo empezamos a meter ensayos de esto. Y él cañó, obvio. Claro. Johnny, yo te quería preguntar directamente a vos por la devolución. Bueno, hasta ahora bailó solamente una pareja, que es la de Julieta Nair Calvo. La devolución del jurado. En particularmente Pampita, que dice que en este ritmo no hay que levantar el pie. ¿Eso es así? ¿O se puede levantar en algún momento? ¿Se ha permitido? Se puede, se puede. Siempre se puede levantar la pierna, pero pensar que cuando vos sacás la punta del pie del piso, tiene que estar estirada. Digo, está bueno que se estire la pierna siempre, pero que no se estire así, tipo fútbol. Pero no es que se baila tipo patinaje, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, no se baila como si fuera que estás patinando sin levantar el pie. No, no, no. Se tiene que levantar por inercia el cuerpo, ¿viste? Pero la idea es que siempre se pueda jugar con dos cosas en estos ritmos latinos. Que sean fogosos, sensuales, pero que no pierda la sensualidad. Siempre tirándolo más al lado de lo sensual y no de lo sexual. Digo, que no sea como guaso, por así decirlo. Johnny, quiero que te la juegues, porque la verdad es que sos bastante correcto. Muchas gracias. Sos el chico 10. Pero yo quiero saber realmente si vos sentís que el jurado está preparado para evaluar un ritmo tan técnico y tan difícil como es la samba de volumen. Sacate el cassette. Sacate la, sacate la. Sí, sacate el cassette. Esta es la cartelera de hoy, chicos. No, para mí yo creo que por ahí Piquín es uno de los que más condicionado está para este ritmo por el tema de las líneas. Pero ponerle yo ya ahí después, lo que por ahí le falta a lo latino a Piquín, creo que Pampita lo tiene. ¿Entendés? Como que el complemento está bueno. O sea que Jimena y Ángel están ahí medio que... Que siga fijándose en la música Jimena. Chicos, me agarró calor. No, pero igual una cosa no hay que decir la otra. Ellos evalúan más otra cosa, más el show. Jimena está un poco más en los temas musicales, en la edición. Cada uno tiene como una cosa en particular. Perdón, la música que elegimos fue también pensando en lo que dice Jimena siempre. Digo, de un tema nuevo, reversionarlo. Estuvimos laburando como para que el tema esté bueno. Danita van a bailar, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Un tema de Danita, ¿ves? Un tema de Danita, loco. Ah, buen tema. Salió hace poco. Ah, qué lindo. Pero como dijimos, le falta una vuelta de rosca. Entonces, lo mandamos a editar, le pusimos unas cosas extras para que... Ah, este es. ¿Este es? Sí, es este. Estamos escuchando. Ese. Johnny, ¿viste la coreografía de Julieta Nair Calvo? ¿Viste la coreografía de Juli Nair Calvo? Sí, la vimos, la vimos. Sí, sí. ¿Y qué tenés para decir al respecto? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te sorprendió? ¿Cómo se dio esas líneas? Johnny de Brito, dale. Bien, bien. ¿En cuál estoy? La mentira. Bien, bien. Estoy en la tres. No, mirá. Me parece que... No, me parece que estuvo... Ahí va, ahí va. Gracias. Chicos, el de la música, bajámonos un poco. Era Moria. No, escuchen. No, no. Me pareció copada. Por ahí capaz que el tema era muy llevado al urbano, que capaz que no es mi estilo como para él en este. Yo le llevaría más a Nair, tipo, la llevaría más a los perra fina, sí. Porque tiene un montón de condiciones ella. ¿Perra fina qué dice? Perra fina. ¿Qué renuncia? Échelo, chico. Igual, vamos a recordar lo que pasaba. En mi lenguaje bailarín, yo me refiero a que tenga ovarios, pero que no se la vea urbana. Que tenga ovarios, pero de un lugar... De más perra. De pechar, de minón, claro, ¿entendés? Me gustaría ver lo de Juli Nair Calvo, porque quiero que lo veas de vuelta y quiero que me digas, que me des alguna evolución un poco más técnica. Bueno, dale. Si no de jurado, quiero que lo des vos, ¿ok? Exactamente. Vamos a revisar.